¿Qué es lo que pedíteos? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy hemos tenido la suerte He estado a punto de grabar otro vídeo Pero nos ha aparecido aquí como friend Esta pedazo de bestia, chavales Aquí tenemos la recompensa de los mil días No, la recompensa de los dos mil días Goku LR que te regalan con el login de los mil días, chavales Al llegar a los dos mil días, le hacen el Extreme Z Awakened Vamos a ver la bestia que es este personaje Como veis la líder skill es bastante interesante Porque podemos meter cualquier cosita, ¿vale? Y líder de 120 que está bastante, bastante crema Pero hemos hecho aquí un equipo para sacarle el máximo El máximo, vamos, para exprimirlo al máximo, ¿vale? Para ver qué es lo que hace el personaje Así que nada, como siempre ya sabéis chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like toflame Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle La verdad es que hemos tenido mucha, mucha, mucha suerte Ayer en directo un chico me pasó un clip En plan de, Simons, te acabas de saltar un Goku De los mil días de friend para poderlo pillar y tal Y bueno, hoy pues intentando grabar otro vídeo Justamente tenía que pillar un personaje de Majin Bu Saga Y ha aparecido aquí el Goku Vamos a ver qué tal Primer ataque de dos millonazos, ¿vale? Ahora entraremos un poquitín más en detalle Pero dos millones está bastante, bastante bien Dos millones trescientos mil Lástima que la gran mayoría de gente Ha puesto este personaje full crítico Más que full adicionales Que yo creo que le pueden sentar bastante, bastante mejor Pero está bastante, bastante pepinazo No sé qué pasa hoy con el pelo, chavales Que vais a ver que voy a estar como todo el día enpepinado Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Tenemos por aquí pues varios personajes Que le van a estar ayudando muchísimo ¿Ok? Tenemos cambia esferas Tenemos otros personajes que quizás Pues no son cambia esferas Pero van a estar ayudándole pues con Con toda su pasiva, etcétera, etcétera, etcétera Como por ejemplo puede ser El Goku Super Saiyan 3, ¿vale? El que tiene este... Que se destransforma, ¿no? Y luego pues tenemos aquí A Kelly Caulifla LR Para tener un turno pues calmaete, ¿no? De no recibir daño Etcétera, 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 ¿no? En el cual pues podamos estar bastante, bastante tranquilos Porque sobrevivan los personajes Entonces, gente Tenemos esto por aquí, ¿vale? Vamos a linkearlo con este Porque es con el que mejor va a estar linkeando Después, dentro de un ratito, ¿vale? Cuando tengamos la destransformación Entonces tenemos por aquí Causa Colosal Damage al enemigo Y da ataque y defensa más 20% Durante dos turnos a los aliados Es decir, durante este turno y durante el siguiente Y con el Ultra Super Ataque 30% de ataque durante un turno a los aliados, ¿vale? Solo durante un turno, por lo tanto, solamente después de que él tire el Super Ataque Si lo ponemos en la última posición del turno No aguantaría esa pasiva Lo interesante es esto Ataque y defensa más 77% Que ya hace que el personaje pues tenga 77.000 de defensa Y 116.000 de ataque de primeras Está bastante, bastante bien Pero luego Ki más uno Ataque y defensa Y chance de tirar un crítico más 7% Y recupera 7.777 puntos de vida Por cada esfera de Ki obtenida, ¿vale? Eso está muy bien Sobre todo el chance de crítico que lo rompe de una manera espectacular Luego Adicional de defensa más 1.000 Por cada esfera de Ki obtenida durante 1.000 turnos ¿Vale? Desde que empieza el turno Y además Luego Ataque más 2.000 Por cada esfera de Ki obtenida Está que hable durante 2.000 turnos ¿Vale? Por lo tanto, este personaje Cada vez que pegue Cada vez que haga algo Va a tener más Y 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 más Daño ¿Vale? Eso va a estar roto Sobre todo Pues ahora mismo Cuando lo pongamos a linkear con el otro Goku De la Genkidama ¿Vale? 2.200.000 Es un personaje que va a estar stackeando Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¿Vale? El día Si algún día Yo llego a los 2.000 días De Dokkan Battle Cosa que dudo bastante Ya que me quedan como unos 600 Algo así Por así Me queda bastante 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 Creo que será bastante difícil Que yo pueda llegar a esa cifra Pues Me dedicaré las copias Que me den Para ponerle más adicional Porque obviamente El personaje funciona Con muchísimo Adicional ¿Vale? Aquí vamos a hacer Vamos a hacer esto Vamos a intentar mantener Las esferas Verdes Vamos a pillar Si vamos a pillar esto La hemos tenido que liar Chavales La hemos tenido que liar Así que Bueno Pillamos esta por aquí Y no pasa absolutamente nada El personaje chavales Ya os digo Va a estar rotísimo ¿Ok? Sobre todo en un evento largo Como puede ser este El cual no nos lo vamos a pasar Simplemente quiero que veáis Como funciona el personaje Como veáis y tal Y sobre todo Pues eso ¿No? Disfrutar Compartir el momento De haber podido conseguir Y no conseguir yo Pero al menos Poder conseguir como friend Un Goku de los 2000 días Porque ya Si es de los 1000 días el Goku Pero con el Extreme Z Awakened Han tenido que pasar 2000 días No tiene los links al máximo Es el único pero Que le podemos poner Pero igualmente El personaje es una bestia Tenemos aquí un cambio esferas No nos ha cambiado Tantísimo las esferas Como nosotros nos gustaría Pero igualmente tenemos Tenemos 6 ¿Vale? Por lo tanto Estos 6 Significa que 12.000 más de ataque Y 6.000 más De defensa Para siempre ¿Vale? Para siempre Para todo el rato ¿Vale? Entonces el personaje Pues estamos ahora mismo En 102.000 de defensa Y luego pues 289.000 de ataque ¿Vale? Poco a poco Vamos a ir haciendo más Y más Y más Y más Y la verdad es que Está chetadísimo Personalmente creo que Es una mecánica Que está Ultra Super Mega Hiper Chetada ¿Vale? 2.000.000 Como veis Tampoco nos vamos a los Wow Es un personaje Super roto Es un personaje Más de colección Que no un personaje Roto Pero ahora simplemente Pues es un personaje Útil Es un personaje Usable Y es un personaje Que podemos estar Usando sin ningún Tipo de problema ¿Vale? Porque vamos a estar Pues eso Haciendo bastante daño Todo bien ¿Vale? Va a estar todo genial Con el personaje La verdad Una defensa alta Daño bueno Ahora cuando Pasemos al siguiente turno Y nos podamos transformar Con el Goku ¿Vale? Nos podamos destransformar Pues haremos Ese intercambio ¿No? Nos transformaremos En Goku base Para así linkearle Al máximo Darle creo que son Un total de 6 O 5 links Si no recuerdo mal 5 links Y a ver Que es lo que podemos hacer Ya esta rotación La vamos a dejar Así ¿Vale? Ya hemos tenido Suficiente por hoy Vamos a tener Por aquí A Goku siempre rotando Vamos a tener por ahí Un Goku dando vueltesillas Y demás A ver que tal En el siguiente turno Si nos cambian Muchas esferas Si no nos cambian Muchas esferas Pero la verdad Que este personaje Pues le han puesto La mecánica exacta Tío yo creo Para una Genkidama ¿No? Realmente todos los personajes Que hacen la Genkidama Son personajes que tienen Ese 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 nuque ¿No? Ese en plan Más sorbecillas Más daño hacen ¿No? Porque es obviamente Como más energía Que le das al ataque ¿No? Pero en este aspecto De dárselo Y que se lo guarde Y que se lo saquee A mi personalmente Me parece un acierto Muy 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 tocho A mi ¿Eh? A mi No se si a vosotros Que os pasará Si os gusta Si no os gusta Pero a mi personalmente Me gusta Me gusta Y bastante Vamos a ver Si no le liamos Aquí este Goku La verdad Que debería De haber tirado Ya algún que otro Superataque Porque si no Pues pasa esto Eh No se si esto Nos va a venir bien O mal Para transformarnos Con el Goku Ahí lo tenemos Perfecto Necesitamos menos Del 80% de la vida Y ahora ya si que si chavales Tenemos lo que queríamos tener Ojo que además También cambia las esferas Esto yo no lo sabía 8 esferas Pues tenemos aquí 9 esferas Y mirad la vida chavales ¿Vale? Nos volvemos Todos locos Ahí dándole Al tema de las esferas Y a ver No nos hemos traído Muchos personajes support Porque creo que no No le No le favorece Al personaje Pero ahí tenemos Casi 3 millones ¿Vale? Casi 3 millones Lo que hacen cambiar De links Una espectacularidad Esto Placa Y crítico Es que no paramos De tirar crítico Cada bolita que pillamos Es un 7% de crítico ¿Vale? O sea si pillamos Casi 10 Pues es casi 70% ¿Vale? Que eso está Bastante 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 gordete Quiero hacer esto Si vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Confío en el Goku Confío en el Papu Goku Vamos a pillar Esta de aquí Con el super ataque Este Goku No debería de pillar Muchísimo daño La cuachas Obviamente no van a pillar Nada de nada De daño Y estáis viendo el personaje Lo sólido que es ¿No? En plan Estamos Es un personaje Que se puede mantener En turno No hemos tirado En ningún momento Tirar No hemos podido tirar El super ataque Que es lo que realmente Nos chetaría De una manera espectacular ¿Vale? Porque el ultra super ataque Solo nos cheta A los que tenemos En ese mismo turno Cuando tira el super ataque Y el super ataque Que no el ultra Lo que hace es chetarnos A este turno Y al siguiente ¿Vale? Pero por desgracia Pues tirar el super ataque Es algo muy difícil En plan Realmente difícil Es muy 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 complicado Tirar solamente el super ataque Porque el personaje Se da uno de aquí Por cada esfera ¿No? Así que vamos a ver Cómo lo montamos Porque claro En plan Es un personaje Que te Que te motiva Para tirar ese ultra En plan ¿Qué vamos a hacer? Esto O vamos a hacer esto ¿No? Vamos a pillar esto Porque Más esferas pillamos Más nos curamos Más ataque Más defensa Más todo ¿Vale? 139.000 de defensa 400.000 de ataque ¿Vale? Ya estamos empezando A llegar A números Curiosos ¿Vale? Una lástima Que este Goku Y este Y el Bueno Y el Vegeta Que van con él Estén Pues Destinados a no hacer nada ¿Vale? Porque realmente Está muy difícil Que Que puedan llegar A tirar super ataque Porque ¡Pum! Crítico ¿Vale? Pillamos 6 7 esferas Ya tenemos Más de un 50% ¿Vale? De crítico Es Es muy tocho Es muy, 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 muy tocho Ojo con la Genkidama esta La verdad es que Estaría guapo que le hubiesen cambiado la animación No os voy a engañar A mí personalmente me hubiese gustado muchísimo Que le hubiesen quitado Que le hubiesen puesto pues esas animaciones Que Que tanto nos gustan, ¿no? A día de hoy Como lo vamos a matar No pasa nada Y por aquí Que no salte el Dokkan Por favor ¿Vale? Uf Ya me estaba ya asustando ¿No? El Dokkan Attack Lo vamos a tirar con él Lo vamos a tirar contra el Goku God Así que A ver que es lo que ocurre Vamos a tener el cambio de esperas a Rainbow Así que quizás Eso nos va a ayudar bastante Lo estáis viendo Cuando hemos bajado un poquito de vida Sin hacer absolutamente nada Pues el personaje ya tenía full vida ¿No? No nos ha favorecido tanto El cambiar las esferas La verdad tenemos 5 Tenemos 5 por aquí No tenemos tantísimas Como nos gustaría Pero bueno Como cada vez tenemos más ataque Y cada vez tenemos más defensa Pues ¿Quién soy yo para quejarme, no? Vamos a darle por aquí Placa Placa Vamos a ver cuánto ataque tenemos 120.000 de defensa Y 300.000 de ataque Poco a poco Nos estamos volviendo muy, muy, muy locos Con este personaje Y vamos a acabar teniendo Pues stats bastante, bastante Tochos Aparte del support que da ¿Vale? Porque creo que el support con el super ataque Y con el ultra Es de ataque y de defensa Por lo tanto Estamos pegando Stackeamos defensa Stackeamos ataque Soporteamos ¿Vale? Soporteamos con el super ataque Y con el ultra super ataque O sea que siempre suporteamos Es un personaje que yo creo Bajo mi punto de vista Está increíblemente chetado Tenemos crítico Tenemos recuperación de vida Tiene todo Tiene todo Creo que este ha sido el primer ataque Que no crítico Si no me equivoco O sea tiene Prácticamente todo este personaje No de una manera Hiper mega super ultra cañón ¿Vale? Porque obviamente No es el personaje que más pega No es el personaje que más Defensa tiene No es el personaje que más Pero lo hace todo Bastante, bastante bien ¿Vale? 2 millones Si hubiese estado guapo Que después ya De tanto darle, darle, darle Claro, el personaje solo se da 2000 de ataque y 1000 de defensa ¿Vale? Que eso Pues es muy poco Es muy poco Se le suman los stats base Y así pues se va multiplicando Con los super ataques Y todo el rollo Pero bueno Ahí lo tenemos ¿No? Pillamos esto Pillamos esto Y vamos a pillar Todas estas esferas Amarillas Para este Goku ¿Vale? Que creo que este Goku Se merece en algún momento De la vida Tirar algún super ataque Porque si no Simplemente quiero verlo Contra un Goku ultra instinto ¿Vale? Contra el primero o el segundo Me da absolutamente igual Incluso contra el Super Saiyan Blue Creo que ya estoy bastante satisfecho Ya que vamos a estar a contratipo Hemos podido tirar varios super ataques Lástima de ningún ultra super ataque O sea, de ningún super ataque normal Entonces Vamos a ver Un personaje curioso ¿Eh? Un personaje Pues un personaje pepinardo La verdad Yo lo catalogaría De algo muy, 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 muy tocho Tío Muy, muy, muy tocho Perfecto Este Gohan Que prácticamente Dios ¿Vale? Este Gohan Si tenemos un Goku En rotación Este Gohan Dice No me vacile No me vacile Papu Nada Que lástima Que lástima Pero ¿Qué pasa? Pues ahora somos support No solo de este turno Sino del turno que viene también Entonces Es que no hay No hay momento Que no nos defraude ¿Sabes? Por así decirlo Tenemos 109.000 de defensa Podría ser unos stats un poco más altos Y 244.000 de ataque No está nada mal De verdad que no está nada Nada, nada, nada mal En plan Un millón 200.000 Bueno No es el mejor Stat de ataque Tampoco las mejores animaciones Obviamente Adicional super ataque Ojo Estamos chetando por dos La defensa y el ataque De los aliados Durante este turno Y el que viene Esto es una locura Vamos a hacer Vamos a hacer estragos Con el Goku Con el Goku Super Saiyan Vamos a hacer pupita Eh chavales Vamos a hacer Bastante razón de pupita Hemos pillado muy poquito Este personaje todavía No le ha dado tiempo De stackear Os recuerdo que llevamos Una líder skill De 120% ¿Vale? Por eso tampoco Estamos viendo números Super locos Estamos literalmente Perdiendo un 100% De daño Con una líder skill normal Y... Madre mía O sea El Goku ahora mismo Ha tirado dos super ataques Que lo que hace Es races Alice A los aliados Ataque y defensa Más 20% Durante dos turnos O sea Que estos personajes Ahora mismo Van a tirar Un 40% Más de daño ¿Vale? Eh... Bueno Que no se va a notar Porque realmente Kelly y Caulifla Están ahí Full locas Pero... Está ahí Está ahí Está bastante curioso Está bastante curioso De verdad que No estamos viendo Numeritos muy 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 altos Porque obviamente No tenemos Ojalá yo llegase A los 2000 días Chavales Ya el día que llegue A los 2000 días Pues se hará algún vídeo Si es que el juego sigue vivo Eh... Pero... Ufff... Papu Chavales Nos estamos quedando ahora mismo Ataque y defensa Y crítico Más 7% ¿Vale? Más 70% De ataque Y de defensa Por toda la cara Más Además 2000 puntos de ataque Es decir Más 20.000 puntos de ataque Y más 10.000 puntos de defensa El personaje Pues se queda con estos stats 144.000 Creo que sigue siendo Un stat muy flojo ¿Vale? Creo que sigue siendo Un stat bastante bastante flojo Pero Vuelvo a insistir Y vuelvo a comunicar Este personaje No está hecho Para estas cosas Este personaje Está hecho Para colección Para tenerlo Para decirle a tus colegas Mira que pepinazo tengo Y tú no lo tienes Y no lo tendrás Hasta dentro De 744 días ¿No? Vamos a ver un ejemplo Los básicos Los aguantamos bien Me imagino que 3 millones ya ¿Eh? 3 millones Crítico 70% No ha saltado Mira 30% que no salta El crítico Y ha sido justo Joder Mala suerte ya ¿Eh? Esto ya es mala suerte Papus 1 2 Es mucha mala suerte Yo creo ¿Eh? Mucha Mucha mala suerte 70% de crítico Y ha decidido No tirar crítico Para que veáis Como funciona el Dokkan ¿No? Que a veces se activa Ese chance super random Y a veces se activa El chance De 2% ¿Sabes? Para que nos hagamos Una ligera idea Vamos a hacer esto por aquí Este Gohan Que tampoco nos puede ayudar Mucho ahora Porque no tenemos A un Goku En turno Así que quizás Vamos a pillar Un poquito de daño Con él Pero sin más Vamos a dejar Hasta el turno Que viene ¿Vale? Tampoco quiero hacer Este vídeo super mega Hiper largo Pero simplemente Quería enseñar Y compartirlo Para que veáis Cuál es el regalito De los 2000 días De Dokkan Battle Que ya está Obviamente En la global Ya lleva unos cuantos días Diría que unas cuantas semanas Pero yo personalmente Solo he visto a una persona En Twitter ¿Vale? Además No sé si español o latino Pero bueno Hablaba Hablaba castellano ¿Vale? ¿Qué ha llegado? Seguramente hayan muchos más Pero no están en el círculo Que me puedan llegar a mí A salir cosas ¿No? En plan Por la tele y demás Vamos a ver Placa 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 Perfecto Castañazo ¿Vale? Mira pues tanqueamos Bastante Bastante bien ¿Eh? Yo pensaba que íbamos a tanquear Bastante menos Entonces con el siguiente Super ataque Nos vamos a despedir Chavales Vamos a ver ¿Qué es lo que puede hacer el Goku? Espero que no nos maten Pero sobre todo ¿Qué? Nos deje pues Bueno No son las mejores orbes del mundo Cinco Podemos apañarlo algo más Podemos apañarlo algo más Además ahora mismo Vamos a tener activado Legendary Power Así que tenemos aquí Diez de esperas Nueve Nueve de nueve esferitas Estamos en una condición Muy parecida a la de antes ¡Vamos! ¡Vamos! Nos hemos curado hasta casi El 50% de la vida Que está muy bien La verdad Espíritu Bombe El stat de ataque Debería ser algo mejor Porque este Spirit Bomb También hace más daño 3.200.000 Muy bien Para tener una líder skill De mierda Chavales Bastante Bastante top Gira así Casi crítico Garantizado Debería ser Y ojo La prueba de fuego La prueba de fuego La prueba de fuego ¿Cuánto? 200.000 Deberíamos de Pasarnos Muchísimos más turnos Dándole caña Subiendo 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 La defensa Para que al final El personaje Pues sea prácticamente Intocable Pero de momento Creo que su defensa No llega a los 200.000 Por muchas esferas Que pillemos Estamos aquí Modo intocable Nos han dejado 9.000 de vida Chavales Ojito con eso Pero creo que con esto Chavales Yo creo que Queda más que suficiente Miradlo Sus stats en base Sin estar en turno Ahora mismo ¿Vale? 40.000 Y 61.000 ¿Ok? Está bastante 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 top Este Goku De los mil días Con su Extreme The Awakened Espero que os haya gustado El vídeo Si ya sabéis Dejar un pedazo De like Si sois nuevos Por aquí Estáis más Que invitaros A suscribiros Al canal Y nos vemos Dentro Un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Que todo Con Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!